¡Hola mis queridos hackers nómadas! ¿Cómo han estado en este tiempo de pandemia? El día de hoy vamos a hacer el review de un vídeo que ha estado rondando por internet de CNBC que trata acerca de cómo nuestros empleadores, nuestros jefes podrían estar espiándonos mientras trabajamos desde casa. Y vamos a mirar y voy a dar algunas impresiones acerca de lo que opino el tema, voy a mencionar acerca de las experiencias que he tenido yo y mis compañeros con respecto a este tema de las métricas y de estos programas que nos están ensviando a toda hora cuando estamos trabajando en algunas compañías desde casa. No entiendo por qué de verdad algunos empleadores sienten esto y sienten una necesidad de control. Yo creo que más allá de pensar que un empleado va a estar viendo Netflix, es que te gusta estar controlando a tus empleados y esto es algo real, esta problemática acerca de la gente espiando es algo real. Esto no es 100% real, no todas las empresas están en cuenta de que la gente se encuentra La idea de estar detrás de trabajo no es algo nuevo. Nos registramos mucho de nuestros derechos cuando vamos a trabajar para alguien y es en ese gran papel de papel que obtienes en tu primer día. Si estás en realidad trabajando en el lugar de negocio de negocio, usando los empleados propios de empleados y otros equipos de computadora, y estás transmitiendo información a través de las redes de empleados, estás absolutamente monitorado y surveillado. Esto no es 100% real, no todas las empresas tienen estas prácticas de estar monitoreando a todos los empleados, pero probablemente las empresas grandes ya lo hacen. Igualmente hay algo que hay que tener en cuenta y es que cuando tienes equipos electrónicos que son parte de la empresa, debes tratarlos solamente para asuntos empresariales. No hagas cosas privadas ni guardes información privada en estos equipos. Nada de lo que tienes de computadora en este momento es tuyo y lo puedes perder en cualquier momento. Así que si tienes cosas importantes, elimínalo. Muchas empresas que existen pre-pandemic han desarrollado software para curar empleados en una variedad de formas. Hay ProtoScore, Hubstaff, InterGuard, Time Doctor, Terramind, VariClock, Transparent Business, y muchos otros. ProtoScore solo ha visto un aumento de 600% de los intereses de los clientes desde el COVID-19. Recientemente, Eric Chemi habló con su CEO de CNBC. Hemos tomado un número de puntos de datos, sea un herramienta de CRM que están usando. Cada vez cuánto has trabajado, sientes que no has trabajado lo suficiente y vas a seguir hasta las 10, 11 de la noche trabajando porque no eres capaz de separar el horario de trabajo de tu vida normal. Un sistema de teléfono como el Vonage, un sistema de e-mail, puede ser G Suite o Microsoft 365. Agregamos todos esos puntos de datos en un dispositivo propietario que les proporciona un desconectado. Recordamos y transcribimos todas tus calles de teléfono. Bueno, todo lo que digo en el... ¿Por qué transcribir mis llamadas? O sea, no entiendo por qué tienen que llegar a esos extremos y darme un score en base a mis comunicaciones. ¿Cómo hacen para dar este score? ¿Qué tantos e-mails estoy enviando? ¿Esto es bueno o esto es malo? Porque para mí un e-mail es pérdida de tiempo. Para mí una llamada muy larga es pérdida de tiempo, incluso si se están discutiendo detalles importantes. El phone. Es transcribido. ¿Qué es lo que pasa? Recording. All of it is recorded. We use AI tools to massage that into a real-time score that you see, as does your boss, and the CEO, and the VP of Sales, and the Chief Revenue Officer. Everyone is seeing the productivity. Every morning you come to your desk, you have an e-mail from us. You have your productivity score, your proto score is on the first line of the e-mail. Your score yesterday for proto score was 74. Your colleagues were 90. Sí. Esto es enfermo. O sea, la variedad de trabajos que hay allá afuera no creo que dé en este momento como para que puedas asignar de una manera genérica un score de productividad. ¿Qué tal si tuviste que levantarte y hacer algo manualmente? algo que no fuera dentro del computador. ¿Qué tal si tu trabajo es pensar como en el caso de los desarrolladores? Porque yo puedo estar escribiendo un montón de e-mails, yo puedo estar escribiendo un montón de código, un montón de líneas de código y no estar haciendo nada. ¿Qué tal si tuviste que hacer? They've done more. And it's a tool that you could gauge yourself against your peers. One example of a company that uses proto score is Vonage. Was there ever any pushback from employees that are like, oh, I don't like that you're tracking everything. This feels a little too big brother-y. You know, of course. It depends. But again, that always depends on who, you know, in sales, if you want to be victim, you can always play the victim, right? Right. You know, guys who go out and get things done are those who use these tools for their advantage. Another company working in the same space is Transparent Business. Transparent Business is different from proto score in that it doesn't track anything until workers manually clock in. But it records those exact times and uploads a stream of desktop screenshots to your manager when you are clocked in. You do have the ability to delete those screenshots after the fact or clock out and stop them entirely. Here they are saying that there is a company that allows you to eliminate things and only be tracked when we are working. You understand? There are companies that do the contrary. There are companies that track you 24-7 what you are doing in your computer. Because I wouldn't let that happen to my personal computer. If they want to track me in this way, in this way, during all the time that I'm using a computer, this can only happen in a team of them. It's ridiculous that you can be tracked and tracked 24-7 in your own house with a software of those. Especially, and I don't know, if it's with a personal computer. Transparent Business says that this type of system is both easier for the worker and ultimately results in them having more privacy. It's about consent. When you have a worker go... If you are tracking, you don't have more privacy. You don't have more privacy. That's not a justification for these programs. But the problem is that the employees, and this I have seen several times, tienden a obsession with these data, tienden to begin to ask you a percentage of clicks, and a percentage of tipiados on the keyboard, which is what measures these tools. And this measure of clicks on the keyboard is a indicator, but it doesn't show the truth. You can't measure people by clicks and by writing on a keyboard. When you go to the office, you are monitoring them all the time. There are cameras everywhere, and this is an invasion to the privacy. People are super stressed out. They don't need... Sí, en el trabajo hay un montón de cámaras por todos lados, y ahora esta señora me está diciendo que voy a tener una cámara en mi propio computador. Micromanager on top of their head. So with this, it's just... Y está diciendo que esto es bueno para la privacidad. You can say, ok, my process is transparent, I'm actually working, so as I'm actually working, I can share what I'm doing with you. But the big question is, does this actually get results? Because for many managers and CEOs, losing productivity as a result of more workers working from home is a huge concern. As a C-level... I've already talked about the advantages of remote work, and the studies indicate that there is an increase in productivity cuando la gente está trabajando desde casa. Employee or colleague myself as a person. I've always been very fearful of employees being remote. I've always wanted to be in the office. I wanted to look at them, feel them. I'm a very tactile leader. Very tactile leader. Un leader muy... Táctil. I think I wanted that. And I was always uncomfortable. Are they working? How do we assess them working? And this has comforted me. And a lot of CEOs I've talked to that are using the product now. It's comforting them that they are actually getting activity and productivity from their staff while being remote. But if you look at the academic research on the topic, you find that these systems might not be accomplishing what you expect. The evidence... It's just a metric. Oh my God. It only helps you solve problems. If you see that a employee doesn't have enough performance you can sit and talk to him and see what's happening. But again, you can't use clicks to know if they're doing a good job or not. So if people are on average as productive or more productive at home, are there still reasons to use a system like this? Inevitably, averages, masks, people who are both less productive and more productive. And so because you can't distinguish who those employees individually are who are more productive and less productive unless you actually track them, that's the justification for tracking them. When you don't have visibility, you don't know who is like really working super hard and who is taking... Eso me da risa. Existen muchas situaciones donde trabajando en la oficina los empleados enmascaran su ineficiencia con otros empleados y tú no te das cuenta a menos de que empiecen a quejarse sobre alguna persona. Y si esto sucede en la oficina, pues obviamente también puede suceder en la casa, pero de nuevo no es la justificación correcta para este tipo de herramientas. A lot of these questions lead to bigger ongoing issues about data and privacy. Y para mí es ok si lo usan en términos de big data. Ok, en general estas son las cosas que necesitamos trabajar y tenemos gente spending too much time en chat o lo que sea. Pero cuando... Eso es interesante, ver lo que las personas están perdiendo el tiempo y usarlo como un big data, no simplemente señalar a personas individuales acerca de los problemas que pueden tener y solucionarlos como una compañía, solucionarlos como un equipo en vez de señalar personas individuales. Yo creo que hay valor en este tipo de herramientas en este sentido. en este tipo de herramientas individuales. Es simplemente... No puedo pensar de cualquier otra razón que lo harías que no confieras a tus personas. Ambos ProtoScore y Transparent Business promueven la idea de la abertura y mantener a los trabajadores informados sobre lo que está sucediendo. Pero las empresas no están necesitas legalmente hacer eso. Así que no... ¿Por qué una compañía no está legalmente requerida en decirte que te está observando en el computador que estás llevando a casa? No. 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 mis anteriores jefes con uno de mis anteriores jefes lo hemos utilizado para tener un control en caso de que algo suceda y no se vea bien de hecho lo estoy utilizando con una persona que estamos en este momento trabajando en equipo que es la persona que está editando este vídeo para mirar qué tanta la persona gasta editando cierto material de otra persona para mirar qué tanto retorno de inversión podríamos obtener de este trabajo nunca he revisado sus pantallas no ni siquiera sé la contraseña para acceder a esos resultados pero sé que ya lo está usando por mi sugerencia porque no es la necesidad no necesitas usar estos software para hacer micromanagement que es el problema escuchado compañeros que han tenido que renunciar a sus empleos por este tipo de herramientas he conocido empleadores que han obligado a sus empleados a tener el 100% del día la cámara abierta apuntando hacia sus ojos para que ellos puedan ver si sus empleados están en ese momento en el computador y les han reclamado a sus empleados porque fueron al baño les preguntan por qué en esos 10 minutos no estuviste en la pantalla y la persona estaba enferma eso no es correcto estás llegando a un límite al que no ha de sobrepasar y ese es el problema de estas herramientas tienen un gran poder no lo olvides un gran poder conlleva una gran responsabilidad que muchos de los jefes hay muchos de los líderes de nuestras empresas no son capaces de entender no son capaces de manejar de manera responsable se convierte en un tema de control control excesivo sobre cada centavo que estás invirtiendo en los empleados porque sientes que ese momento de su vida les pertenece a ellos esperemos que hayan más personas responsables que entiendan que si van a usar estas herramientas es solamente como un acompañamiento para entender cómo funciona su empresa y no para hacer micromanagement y para acosar sus empleados ahora de manera remota ahora que estamos trabajando tanto desde nuestras casas esperemos que la gente entienda que estas herramientas deben ser manejadas con cautela con responsabilidad y que tienen sus límites a la hora de medir qué tan bueno qué tan malo es un empleado yo como desarrollador no puedo ser medido por clics no puedo ser medido porque tanto puedo ser medido porque tantos problemas estoy resolviendo y que también los estoy resolviendo es algo difícil de medir no es tan fácil de medir como los clics no es tan fácil de medir como el código que escribo pero es para eso que me pagan ver a gitlab en este vídeo hablando sobre que no demostrar que era a las personas porque lo que necesitas ver esos resultados me da esperanza y sé que hay managers muy buenos ahí afuera que entienden cómo de funcionar un sistema de estos y cuáles son las limitaciones de estos sistemas esperemos que si tú alguna vez seas un jefe si yo alguna vez llevo a ser un jefe podamos utilizar estas tecnologías de manera responsable y sólo en el caso de que se necesiten porque los empleados no se van a sentir bien y bueno esta fue mi opinión acerca de este tema espero que les haya gustado estas opiniones este reviews estas reacciones a estos vídeos si les gusta este tipo de contenido en el like comenten en los comentarios sus experiencias con el micromanagement has tenido que renunciar a trabajos por esto has tenido que discutir con tus jefes has visto a alguien sufrir por este tipo de software siendo instalado ahora que trabajan desde sus casas cuéntame mi querido nómada digital y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto